Afortunadamente, hoy ya tenemos en el entrenamiento con total normalidad a Jesús y a Balboa, y bueno, estamos todos, y ya lo hemos dicho alguna vez, en alguna ocasión, que cuando estamos todos el equipo es más fuerte. Sí, bueno, hay varios aspectos del rival de esta semana que hacen que el partido sea atractivo. La cercanía, la rivalidad, que estamos hablando de un campo de unas buenas dimensiones, y por contra, según tenemos entendido, el campo está en muy malas condiciones, pero bueno, ya te digo, partido atractivo. Estamos hablando de un derbi, un derbi regional, y ya sabemos que en los derbis el tema emocional tiene mucho que ver. Vamos a jugar a un campo que, como te he dicho, está en unas pésimas condiciones, y contra un equipo que está muy necesitado de puntos, que está ahí marcando la zona de descenso de la categoría, con lo cual se prevé un partido muy duro, muy duro, y donde el aspecto de la fuerza, de la fuerza mental, de la fuerza física, de la concentración, va a ser importantísimo. A eso hay que competir, y tenemos que intentar ser igual o mejores que ellos. A veces hablamos de cómo juegan los rivales y después contra nosotros cambian. Es decir, es un equipo con un dibujo que juega con un 4-2-3-1, que utiliza mucho juego directo, además obligado, porque su campo no está bien, no está en buenas condiciones, no pueden llevar el balón de un campo al otro de manera combinada, porque el campo lo dificulta mucho. Que también viven mucho de la recuperación, ataque rápido, y que, como la clasificación indica, les cuesta muchísimo ganar, porque les cuesta marcar gol. Llevan 21 goles en 24 partidos, pero también les cuesta mucho encajar, porque llevan 25 en contra, estando ahí abajo. Con lo cual, pues imagínate el partido, ¿no? A parte de todo lo que hemos comentado, contra un equipo que es muy difícil marcarle goles y que ellos tampoco tienen gol fácil.